No sé ustedes, pero me encanta la canción de José D.C. Es una mujer, dice así. También me gusta la canción, canta la cañita. Sigo el valor de mi gimnasia. Sigo el valor de mi gimnasia. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!